RICKY MARAVILLA RICKY MARAVILLA RICKY MARAVILLA RICKY MARAVILLA RICKY MARAVILLA RICKY MARAVILLA ¡Gracias! 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 Camarón, que suelo, se lo llevas a corriente. ¡Camarón, que suorbe, se lo llevas a corriente! ¡Ven ellos te están corriendo, del brazo de sus monjas, Y los cazadores malos, querían matar a la chita Le pusieron una bomba, donde la bonacolaba Mi chica del testador, gritar a las alas y le gritaba Cuidado, cuidado, cuidado con la bombachita Cuidado con la bombachita Música Música Música